Estamos de nuevo con una evaluación y vamos hoy a mirar todas las características que tiene el nuevo moto z2 force es el teléfono de más alta gama que tiene en motorola y lo tenemos para ustedes en este especial allá vamos muy atractiva con el diseño que trae ahora motorola es una caja desplazable y aquí tenemos pues nuestro teléfono y dentro de la caja viene sus tradicionales instrucciones su llave para la sim card también tenemos un regalo especial y una batería adicional motomod de batería que además trae pues el indicador de cuánta batería le queda un adaptador de sonido de jack a usb c nuestro cable de cargador usb c y nuestro cargador rápido y ustedes saben que el secreto de esa carga rápida está en este enchufe que viene con el celular la parte frontal cosas interesantes que trae su cámara frontal el doble flash que tiene luz calidad y luz fría el botón de inicio y nuestra pantalla de 5.5 pulgadas en la parte de atrás tenemos la doble cámara unas características fundamentales que tienen ahora los teléfonos de motorola también con su doble flash claro si sobresale un poco porque es un teléfono ultra delgado que ya veremos algunas de las beneficios y demás de esta opción y nuestro conector para los motomod que es las características de toda la serie zeta es el motomod aquí tenemos uno que vamos a probar más adelante en la parte derecha tenemos los botones de el sonido y el botón del encendido con una pequeña textura son botones mínimos casi casi que invisibles y en la parte izquierda pues está limpio no tenemos nada la parte inferior tenemos nuestra conexión usb c ya saben ustedes que no tiene jack de sonido por eso trae este adaptador para poderse conectar a los auriculares tradicionales y en la parte de arriba pues tampoco trae nada pues la antena tradicional este modelo moto z2 force precisamente su su apellido force es porque trae un recubrimiento especial que lo protege de las caídas se llama el shutter shield o sea es un escudo que lo protege precisamente las caídas protege la pantalla y es unas principales bondades de este nuevo modelo igualmente pues ya entrando en la parte interna de hardware es un equipo que tiene excelentes características tiene ya la última versión de actualizable a la última versión de oreo viene con nougat pero se puede actualizar a oreo y pues sus características de wifi de ahorro de energía y todas las cualidades específicas que puede tener más y las características propias de el moto la pantalla de noche la pantalla moto y la voz y las acciones con la mano que ya son comunes a todos los teléfonos motorola de encender la luz de a silenciar el teléfono etcétera son pues tradicionales y es la característica de motorola de tener el el android más puro y por eso digamos esta capa es prácticamente ocupa muy poco espacio bueno para un teléfono tan delgado como este pues hay un sacrificio y es la batería la batería es supremamente delgada y no tiene toda la capacidad que desearíamos por eso pues este moto mod de la batería extra es una gran ventaja es realmente una ayuda fundamental porque esos 2200 miliamperios que trae de origen pues se ven perfectamente ampliados con la batería adicional que nos permite prácticamente dos días de uso sin embargo la carga rápida es una ventaja muy buena en este aspecto ya que prácticamente con 15 minutos de carga tendremos casi el 50 por ciento de la batería recargada la cámara es una de las fortalezas también de motorola con su doble cámara una en escala de grises y otra en color podemos tener toda la serie de opciones profesionales también y tenemos las características ya sea de el macro automático de las en balance de blancos de el shooter la sensibilidad de las a y el contraste y lo tenemos de esta manera o lo podemos tener de la manera automática en este en este menú que sale acá y si estamos utilizando la forma de blanco y negro pues también genera unas fotografías muy bellas podemos tener blanco y negro real y esta nueva característica que tiene el modo de profundidad que me permite hacer un desenfoque en algunos objetos tendríamos acá algo más desenfocado y el foco en este objeto acá el modo panorámico que lo podemos hacer tanto horizontal como vertical y el modo sencillo de fotografía que pues nos permite tener de forma más rápida el acceso a la cámara también tenemos el modo hr de rango dinámico el flash y el tiempo también que vamos a tomar la fotografía cuando queremos un selfie o algo así 3 segundos hasta 10 segundos si lo queremos activar desplazando de la izquierda hacia la derecha tenemos las características fundamentales sonido cámara instantánea guardar la ubicación y el tamaño de una cámara de 12 megapíxeles la captura cuadrícula también y tenemos aquí el vídeo que tiene 4k en ultra alta definición de 30 frames por segundos pero también podemos tener full hd en 1080 60 frames por segundo y o bga bueno todas las opciones que queramos la cámara también tiene un reconocimiento de objetos requiere una conexión a internet y y también puede reconocer ciertos puntos turísticos digamos que si estamos en un icono como decir la estatua de la libertad o parís o una plaza muy importante en un país puedes reconocer a los iconos de ese país necesita lógicamente una base de datos y y tendremos pues la ayuda también del tutorial para tomar mejores fotografías en este caso vamos a tomar la foto de la bicicleta y él hace un reconocimiento lógicamente se necesita estar conectado a internet y me sale una bicicleta plegable de diferentes sitios donde puedo encontrar ruedas ruedas repuestos y demás y pues es una cosa muy interesante con la opción de capas o de foco selectivo podemos también hacer una serie de efectos en este caso vamos a tratar y aunque está en modo beta de sustituir el fondo vamos a dar un punto acá como ven toda esta parte queda borrada y vamos a escoger una fotografía para colocarla de fondo en ustedes cómo se logra y está efecto de poner un fondo diferente con una foto aunque todavía pues lógicamente está en proceso beta hemos recibido también el motomod el gamepad vamos a probar con un juego haremos como una un review más a fondo de estos juegos en un vídeo más adelante pero por ahora vamos a utilizar esto ustedes ven que tienen pues la parte magnética simplemente colocan y ya se se instala el motomod trae una pequeña ayuda los controles de hecho el motomod trae una pequeña marca Bueno, ¿qué tal les pareció? A mí me encantó Tiene muchas cosas muy buenas Esa seguridad de la pantalla Las posibilidades de la fotografía Todo lo que se pueda hacer también con los juegos Tiene unas características muy atractivas Creo que es un buen momento de tomar una decisión A ver si usted cambia y actualiza su teléfono celular Ya nos vemos de nuevo aquí en Good Edge Con más evaluaciones No se olviden suscribirse Y también la campanita Para las actualizaciones de los nuevos videos